El Compañero Vamos a leer la PDA. En anteriores capítulos. Ve ahí. Ve a la tía. Ve a. Yo qué sé. Hasta. Arla, he dicho yo. Hasta, hasta. Lugar. Oficina sucursal. En la oficina del FBI se ve la cinta. Dañada, pero muestra autopsia aparente u operación en curso en el vagón. No hay sujeto visible. Uno de los cirujanos era un hombre de pelo negro que me atacó en los transportes gordo. Capturar imagen para identificación. Identificación positiva del vídeo. Cirujano militar. Bla, 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 bla. Hablar contra individuos a través de videoconferencias. Conocidos de Milder. De M.I.S. Qué coño, Milder. No. M.I.S. Rauch. Identificado como un chico malo que trabaja en el gobierno. Proyecto de Vagómez. De Vagómez. De Vagones. Milder en peligro. Base secreta en Eisenhower. Utilizado para trabajo de alto secreto del gobierno. Del gobierno. Puto gobierno. Debemos encontrar a Milder. Enviarán un correo electrónico a las coordenadas GPS de la base APDA. Va recibido. Vigilante de la frontera canadiense. Encontrado muerto con mucha escamadura. Matrícula de vehículo alquilado. Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? La frontera. 72, 15, 17. El de Milder. Valde, Milder, Milder. Valde estaba por allí dando por caro. Por culo. Bueno, pues me voy a meter. Esto que es. A ver. ¿Qué hay aquí? Esto que es lo que es. Cuchera de ferrocarril. Eso ya lo hemos visto. Gold Bar. Ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir, ¿no? O allí es donde estaba Scully. Allí es donde estaba Scully. Vamos a salir de aquí. Hospital. El hospital. Espérate. Espérate. Vamos a matarnos aquí. Vamos a buscar. Tenemos que buscar algo, ¿no? Aquí, ¿no? El del correo. Un segundito. A ver si me han mandado las cositas. No, lo que van a mandar. Yo creo que lo que me ha llegado. Ah, vale, sí. Las coordenadas. Eso te iba a decir. Las coordenadas. Agente Wilmore. Nos alegra saber que Scully está bien. Esperamos que también lo esté en Mulder. El archivo adjunto contiene las coordenadas. Con GPS para el objetivo. Buena suerte en la búsqueda. Su amiga de la capital. Bueno, supongo yo que ya se habrá metido la dirección. Longo el 1111. Comenta a ver si va a ser un virus. Pues es probable, pero espero que no me llegue a mí. A ti. A ver. Correo electrónico. Foto. No tenemos que mirar nada, ¿no? Porque la matrícula. Lo de la foto. Bueno, hicimos una foto. Hicimos una captura. Y las fotos. Las chorras que tengo yo de fotos. Yo lo de las fotos, a excepción de la de coche. No sirve para nada. A ver. No hay nada, ¿no? Aquí que buscar, ¿no? A ver si hay que me olvidar. Bondas Mag... Esta es la forense. ¿Quién es esta? Bondas Mag... Pero bueno, con ese nombre. ¿Quién es esta tía? Bomba. ¿Quién es esta mujer? No me suena a mí esta mujer de nada. Esta mujer no me suena de nada. Bueno, ya está. Vámonos. Venga, vámonos a las coordenadas. A mí no me suena. A mí tampoco. Bondas. Hola, Bondas. Bondas. Qué ruida. A ver, estamos sentados en el despacho. Este de O, ¿qué significa? Aquí abajo, ¿qué hay? Bueno. No, no. Esa no es la doctora que va. ¿Va la doctora? La doctora, no. Esa está gordita, hombre. La del hospital. La enfermera aquella no era tan fea. Bueno, vamos a ver si está Putin. Que hace mucho tiempo que no ha preguntado más por él. Sí, hombre. No le faltaba ya el pobre Wilmore. Bueno, Wilmore le está haciendo ojitos, ¿eh? O sea, no está Putin. Putin tiene que estar organizando una gorda, ¿eh? A ver, sí. ¿Pero qué vamos, solos? A ver, Maldir. Llevaramos a la fea, ¿no? A ver dónde la hemos guardado. Está por aquí la fea. Hasta. Hasta. Está por aquí. Venga, está. No, no viene. Bueno, pues venga, vámonos a las coordenadas. Hombre, aquí le pueden haber buscado una compañera, por lo menos que no... Tira repugnancia. A ver, ¿estas son las coordenadas? No, o sea, la cochera. Esto es Chernobyl. Esto es Chernobyl, ¿no? Esto es Chernobyl. La ven, Seattle, la resistencia en Seattle. ¿Dónde está la coordenada esa? Estaba en... Cromwell, 1111. Canadá. ¡Cromwell, Charnobyl! ¡Cromwell, Charnobyl! Pero a esto no es, ¿eh? ¿Cromwell era donde explotó la bomba nucelar? A ver si es que tengo que salir de aquí. Pero vámonos afuera. Vámonos por la puerta. Tranquilamente. Como las personas normales. Sin hacer teletransporte. A ver, ahora sé que tengo que mirar otra vez las coordenadas. Lo mismo, tengo que abrir el correo aquí. Cromwell, 1111. Comenta y había una matrícula. Cromwell, 1111. Ya, pero... La PDA. No, pero la matrícula... La matrícula era la de Malde. Ah, aquí donde tengo que abrirlo, ¿no? Sí. Ah, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la localización nueva? Ah, en Alaska. Tenemos que ir a Alaska. Tenía que abrirlo, pero no nos lo ordenó a dar, si nadie. Casa de Rauch. ¿Qué? ¿Qué se escapa? ¿Qué disparo? Pero, ¿y este hombre que deja escapar a todo el mundo? A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, por aquí no hay nada. A ver, no hay nada. A ver. A ver, está los bosques. Muy bien. Típico. Típico. Típico todo. Aquí nada. Las flores celes. Qué típico todo, ¿no? ¿Ahí queda ahí? No lo veas Tendré que ir Hostia Lo del dedito Tengo que pensar Vamos a investigar un poco por aquí A ver que por aquí Por aquí no hay nada ¿Muy rápido de qué? ¿He pasado muy rápido de qué? ¿A qué te refieras? ¿Hay algo por ahí? Te vas a encontrar a Malta Se supone que está por aquí Es que en Canadá Dejar las casas abiertas Y otras cosas A ver, yo no sé si en Estados Unidos Porque no he ido No he viajado a Estados Unidos No sé su costumbre Pero lo de las puertas abiertas Se va el tío en el coche Y deja a casa con las puertas abiertas No, eso no lo ve en tanto Fuera había cosas que mirar Bueno, pero Ya que estoy aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Cuadro roto? No puedo hacer nada En periódico Nada, nada Nada Que no quiero ver eso más Nada Por aquí no hay 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 nada Ah, por ahí Tendré que ir con la pistolita Tendré que ir con la pistola Yo creo que Ya no hay mecánica de pistola Creo yo Hostia Marda Eso es Tú toca ahí A ver si te envenenas Ahora chúpalo Oh, Wilmo Oh, Wilmo Eh, despierte ¿Qué le ha pasado? Macho, no, va que está muerto Está regulero ¿Dónde está Mulder? Con razón No le hacen ni puto caso En el FBI A Wilmo 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 Están gilipollas perdidos Wilmo Están gilipollados Por eso no prospiren En el FBI Lo tienen como La mascota Como el tonto De la comisaría Tonto del FBI Aquí lo tenéis El tío hablando De los muertos Interrogando a los muertos ¿Cómo va a conseguir Información? Qué bárbaro Comenta que Desconsiderado El muerto No habla Tonto muerto Asqueroso Muerto comunista A ver, macho ¿Decide alguna foto? Hostia, ¿qué vas a hacer con esos? Wilmo Que te ve Ah, vale, vale Me había asustado Pero en serio Pensaba que ese tío estaba Vivo O sea La escena Que le ha pasado Los dos dedos Por el rostro Y tenía como Algo pringoso Pero no le ha puesto Los dedos En la garganta Para ver si Tiene pulso Pero si no puedo Ni mirar al muerto Si es que este tío Pasa del muerto Vamos a mirar al muerto Ah, estamos mirando abajo O sea Que el foco Atención No es una persona Que está tumbada en el suelo Con pinta de Sin vida Inerte Inerte Vámonos lejos Me doy la vuelta A ver si le puedo Lo que sé A ver la cara de tonto Que tiene el actor Porque el actor No tiene culpa De que tenga cara de tonto No puedo No puedo hacer nada No puedo pasarle El paño De dos limpios No puedo No puedo Solamente puedo Conversar Con él Nada No se puede No, espérate Antes de subir Comenta mejor Pasarle dedos Que hay cosas más Que cosas Yo no quiero entender Eso O sea Que es Lo que han querido Hacernos pensar Porque lo suyo Hubiera sido Mirar el pulso Y decir Está inconsciente O algo parecido Para que yo Como espectador Diga Hostia Es normal Que le grite Pero no A los que piensen Que Wilmore Pues Tiene Un pequeño cortocircuito Para ver si era Chocolate 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 Hostia Pásame los reos Soy el electricista ¿Te encuentras bien? Gilipollas Dile que era del FBI Que te dispara Se me han dormido los pies Pero dile que era del FBI Agente Wimor Del FBI Señale Que eres una aparición El señal es Este He estado buscando Buscándote Ah buscándole En tercera persona ¿Cuánto le habrán pagado A este hombre? A David Dukovniz Dukovniz Mil millones de dólares He hablado con Scali ¿Cómo está? Mejor Ya ha salido del hospital Era un sanatorio La dejé allí Después de que fuera herida En el almacén Solicité refuerzos a Seattle Pero me enviaron A más matones De la Agencia Nacional De Seguridad ¿Con quién hablaste? No hice preguntas Escapamos de milagro No comuniqué a nadie El paradero de Scali Porque no sabía En quién confiar ¿Cómo llegaste aquí? Estaba en una estación De ferrocarril Cuando Raj me secuestró Y me robó el coche Siempre quise conocer La costa noroeste Del pacífico Pero el maletero No tenía muy buenas vistas Es que mola mucho Que tengan la misma Paz de doblaje y todo No hubiera sido igual Si le cambié en la boca Rauch está abajo Raj está abajo Es un chiste ¿No te ha prendido fuego? Perdón, ¿cómo dices? Nada ¿En qué condiciones se encuentra? Inconsciente Y empapado en petróleo Raj, sí Siempre ha estado Un poco chiflado Déjeme adivinar La estación de clasificación Estaba Déjame adivinar ¿Estaba esa estación En la comarcal 1-1-2-1? Exacto Es una zona restringida Del gobierno Sí, eso me han contado ¿Pero por qué Ese cachondeo? Frojiki te envía recuerdos Tienes una agitada Vida social Frojiki Raj, Scali ¿Conoces a Skinner? Sí, él me dio el caso Debe imaginármelo Eso está gracioso Eso está gracioso ¿Por qué te secuestró Raj? Raj es un cirujano Involucrado en experimentación extraterrestre El extraterrestre Que lo controlaba O que lo controla Se estrelló en el océano Hace dos meses Espero que tenga seguro ¿Has dicho que el extraterrestre Lo controlaba? ¿Qué? Es una especie de extraterrestres Que experimentan con personas Se apoderan como un parásito De todo el cuerpo humano Adquiriendo incluso Los conocimientos Que éste posee La forma de detectarlos Es una película De aceite negro Que flota sobre los ojos De la víctima La tripulación del taracán Se tropezó con uno De la especie Llamada Valdez Probablemente los invadió El gobierno lo detuvo Y lo metió en uno De sus furgones Pero alguien metió la pata Y se escapó Valdez El del imperio del café Raj tenía la misma Película negra Sobre los ojos Sí Tuviste suerte De que no te matara El extraterrestre Está intentando Regresar a su nave Debo utilizar a Raj Para llegar hasta aquí Pero no sé Dónde puede estar su nave Al llegar Día un hombre Vestido de negro Salir de la casa Hemos de alcanzarlo Es el nuevo anfitrión Tenemos que descubrir A dónde se dirige Sé a dónde Tres hombres me facilitaron La dirección de un edificio Del gobierno Por una videoconferencia Una fuente digna de confianza Mira, vela ¿Sí? Agente Wilmore Soy Dana Scully ¿Dónde está? En Gino, Alaska ¿Encontró a Malder? Está aquí Gracias a Dios ¿Puedo hablar con él? Es Scully Scully, ¿dónde estás? Me dirijo a Gino ¿Cuál es tu agencia de viajes? Valles, Frojiki y Lange Es buena ¿Tienes tu teléfono móvil? Sí Te volveré a llamar De acuerdo Vámonos Pero a este gran secuestrado Y la han guardado Y la han dejado ahí Con su gabardina Y todo Limpia, limpia Una visita inesperada En ese O testigos de Géva Entreténlos para que pueda Verme con Scully Y llegar a ese edificio Después reúnete con nosotros allí Un segundo Yo solo tenía que encontraros Y ya lo he hecho Ahora me largo Escucha, el juego Cobarde ¿No quieres conocer el final? ¿El final cobarde? ¿Willmore? Te amaras a la fea Te amaras a la tía fea esa Gromwell 1111 Comenta como se nota Que es funcionario Por favor Que poca vocación Vamos a mirar otra más Lo voy a hacer en la foto Es que la cámara No sirve en el juego Solamente para Estas chorras Y para que te insulten Te digan ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Nada más Espérate Vale, por aquí no hay nada ¿Y este sigue en el suelo? Supongo yo que sí Pero está abajo Tengo que bajar con la pistola Yo supongo yo que no Vale, esta habitación A la zona Vamos para abajo ¿Dónde se ha metido maldad? Ah, por aquí salimos ¿Dónde está? Ya sé Agente Wilmore Somos de la Agencia de Seguridad Nacional Hemos investigado Una red de contrabando De plutonio Desde la antigua Unión Soviética Y Yugoslavia Que llega a través de Hong Kong Hasta Seattle Sabemos que el Taracán Era un barco correo Que transportaba Este tipo de carga En nuestras aguas jurisdiccionales El plutonio mató a la tripulación Así como a los hombres de Charlo Su investigación aquí ha terminado Agente Wilmore Tomará el primer avión a Seattle Nosotros asumiremos sus deberes aquí Y le trasladaremos al aeropuerto ahora Tomá A sangre fría ¿Hay alguien más? Me lo cargo, ¿eh? Los mato a todos Madre mía Wilmore 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 Y de tonto Y de gordo, ¿eh? De tanto, no De gordo Mira, una aurora Borrear O sea, esta parte No se la han currado mucho Sus quemaduras Son como las anteriores Maldir se ha adelantado No creo que dispongamos De mucho tiempo Maldir se ha adelantado Y esta ¿Con quién estoy? Con Scali ¿Pero soy Wilmore O soy la fea? ¿Puedo hablar con ella? Que es lo que trabaja Madre mía Tanto es quemado Tanto trabaja para el Estado Yo voy a hacer una foto Muy bien Pruebas Vamos a hacer pruebas Pruebas para todos No, gracias No, gracias Ah, no ¿Qué hago? Espérate Vamos a iluminarla un poco ¿Qué quieren que haga con esto? Espérate Vamos a la derecha Crongwell 1111 Comenta mientras no le pongas las esposas Todo bien ¿Todo bien? ¿No me quieres de aquí? Acaba de entrar ¡Hostia! Está terrestroide, ¿no? Tienes que ayudarme, Scali Necesito dos de estas llaves Para abrir la puerta blindada Y entrar en el almacén Necesito que me ayudes Corre, Scali Corre ¿Y ahora qué? ¿Ahora que tengo que azar? Uy ¿Me pilla? Tengo que Vamos a tomar por culo ¿Ahora qué? ¿Qué más hay ahí? ¿Ese que nada? ¿Lo remato? Muere, mamón Muere Voy a cojar pruebas No podemos cojar pruebas Voy a hacer una foto Ahí Para mi colección De muertos Vale, pues Cogemos la pistola Por si hay mosca Claro Si tengo que coger el estilete No me va a dar tiempo Prueba con el pinchito Con el pinchito Pero este Porque es extraterrestre Pero este No necesita Los extraterrestres No necesitan No necesitan No, pero los extraterrestres No necesitan Armas Tienen El rayo láser ese Que te quema Que te arde Que te quema Yo voy con la pistola Ya está Se hay que matar Pues se mata La vida Es durísima Crowell Muy dura La vida Cromwell 1111 Comenta Pues has matado A un inocente He matado A un inocente Y con una gran puta He matado A un cabrón Inocente Pero cabrón Porque El tío Pues se dedicaba A ir por ahí Con un casco Y un traje negro Acommonando A la gente Y la gente En Estados Unidos Jugaba con pistola ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Que se ha pirado Ese sigue Ese hay que darle fuerte Ese hay que darle fuerte Ahora la leche Como te pillé Bueno Tiene que andar Por aquí Va para allá Más rara No Hay que encontrar Cali primero Claro Es que no puedo grabar Ah Un plan Super chongo Por ahí No voy a ir Por ahora Vamos a cargarnos Al manguería En este Por aquí Para que la pistola Esto no lo hemos Investigado Esta parte Es un poquitín Confusa Entre las fallas Del juego Vale Esta es la parte Donde estaba El ordenata Donde estaba Escalis Escalis malvada Entonces que tengo Que tengo que tener El estilete A mano O sea Tendría Y como vuelvo Que mala Leche Que se ha roto El mando Así por la buena Otro día Me funcionaba Perfectamente Aquí al fondo A la derecha ¿No? Aquí está Cali ¿No? Wilmore ¿Alguna señal De malde? No Yo tampoco Lo he visto ¿De qué estaba Hablando? ¿Por qué Busca una llave? ¿Y qué clase De llave? Dijo algo Sobre una cámara De almacenamiento He de averiguar ¿Por qué se comporta De esa forma Y sacarle de aquí Como sea? La verdad No me deja Hostia Que me he equivocado De conversación ¿No? A lo mejor ¿De veras? ¿Y de qué se trata? Una nave Extraterrestre Rescatada Del océano Pacífico ¿Por qué dobla Lengua así Que me pone Me pone Cali No ponga Lengua así Coño A veces Se deja Llevar Por Esa lengua Cío Ya Y Por favor Un poco más De decoro Que no parece Que hay otra Salida ¿No? No parece Que hay otra Forma de Salida Aquí Nada más Que Por la puerta Esa Por la puerta Zuma Hay una puerta Pero nosotros Vamos a investigar Por aquí Voy a dar la vuelta ¿Vale? Voy a investigar Por atrás Ya sé que estoy Dando la vuelta Donde Por donde hemos venido Pero quiero ver Si a lo mejor Malde está por ahí Hay que matarlo ¿Cómo? ¿Esto qué es? No me sirve para nada ¿Le he hecho la foto? No No le he hecho la foto Ha muerto Con lo que me guste Me la foto Ha muerto Supongo yo que la secuencia Esa es obligatoria Y hay que darle Con el estilete Pero Creo que con el estilete Y lo usamos Matamos A los Huespas Yo no quiero matar A Scali Que cuando pone La lengüecilla Así Es muy graciosilla Me parece muy graciosilla A ti no Con la igual Bueno Ya Hay muertos Por aquí Vale Por aquí Ya lo hemos Investigado Es obligatorio Lo del estilete Hostia Pero es que Voy a masticar ¿Vale? Y si voy con el pinchito Vamos con el pinchito Es que tengo que Seleccionarlo Es que rollo Lo de no Poder grabar A ver Voy a intentar grabar ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho antes? Antes de entrar Por la puerta Por la puerta Zuma Ahí Ahí Es esta puerta Así que Venga Lo voy a intentar Ya sé cómo pasarlo Ya está Está pasado ya Ahí 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 Yo por aquí ¿Dónde le eché esta La habitación Ciencilla Aquella? Me he perdido ¿Dónde está la habitación? ¿Dónde estaban los frascos? ¿O posible que me haya perdido? Me he perdido Me he acabado de perder La pantalla No sé por aquí Yo creo que esto es como Es circular O sea aquí Yo creo que Hostia ¿Y tú? Dale 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 Ah no No puedo Aquí tenían Aleste Terrestre A ver si está Por aquí Malda A Malda Le voy a meter Con el pincho Bien dado Sin Sin Maricona Como dice Como dice Torrente Ahí Por ahí Bueno Esta parte El último disco Es más emocionante Así que Mola bastante Bueno Para ser una aventura Gráfica Tiene más acción De la que yo esperaba Como aparezca Un poli malo Está cerrado Es usted No sé qué le ocurre A Malder Creo que sufre Una especie de shock Producido por alguna droga Si pudiéramos Atraerle hacia la cámara De aislamiento Tal vez pueda retenerle Hasta que averigüe Cómo puedo tratarle Muy bien ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero hemos de encontrar La otra llave Que Malder andaba buscando Lo que quiera que haya En esa sala Se encuentra protegido Por una puerta blindada En realidad Me da la sensación De que la puerta Se abre por medio De dos cerraduras Ambas Han de girarse Simultáneamente Como cuando se lanza Un misil nuclear Hay un guardia En una esquina De la habitación Tal vez si yo Le distrajera Usted podría intentar Dejarle inconsciente Y usaríamos su llave Para meter a Malder En la cámara Pero antes Hemos de activar La cámara de aislamiento La puerta Que da a la zona De seguridad Se cerró detrás de mí Así que primero Hemos de abrir Esa puerta Bueno A ver ¿Puedo hablar con ella? Y ahora ¿Qué tengo que hacer? O sea Tengo que ir con la pistolita Para si vas a buscar ¿No? Y a esta No se le puede hablar Vamos con la pistola Que no me hace un pelo En la esquina Dice ¿En la esquina derecha O en la izquierda? Supongo yo Que hay en esta esquina ¿No? Aquí Venga Por la derecha ¿Dónde está el guarda? No lo veo Aquí no está el guarda Dice Que es por aquí Hay una puerta Ahí a la izquierda Ahí No puedo Está cerrado Bueno Vamos para afuera Entonces Corre Claro Ahora sí que tenemos Que usar el ordenador En la esquina Dice que hay en guarda Me lo había cargado A todo Y no ha quedado nadie vivo Y yo no compré Dos calinos Era un 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 alien Vale Vale Venga Porque esto No se puede usar No se puede abrir A ver La celda Está ahí A la derecha Vale Más o menos Me puedo orientar Mecanismo predeterminado Verificación No tengo El rollo ese Sistema de cuarentena Tampoco Vale Abajo hay más ¿No? No hay nada más Vale Ahora Entendamos Porque Hay que usar eso Ya puede estar La parte final ¿Eh? Esto que es Bueno Vamos a reiniciar La puerta Y ahora que buscará El guarda Así que vamos Con la pistola No me fíjole un pelo A ver A la izquierda Hay alguien Wilbur Me da miedo Ah Por aquí está Creo que Las Cali Malas ¿No? No Por aquí no está La Cali Malas Vale ¿Volvemos Con El Cali? Está abierta La puerta De la izquierda Vale Esa es la puerta Que hemos abierto Antes Hostia Cali Se ha pirado Nada de averiguar Esto ¿No? Ahí dale Caña Ah Vale Que lo puedo hacer Ya está No me hace falta Buscar el botón Cuando monte El último episodio Este Voy a flipar En colores Este botón Vamos a abrir Las puertas Las dejamos Preparadas ¿Qué damos? Por si me equivoco Vamos a dejar Las puertas A ver Pero digo yo A ver Yo entro Por aquí Se supone Que es Cali Tendrá que darle Al botón Para dejarlo Dejarlo encerrado Por aquí Porque yo A mí no me da tiempo A dar la vuelta Y a encerrar A dos solos No puedo hacerlo Yo creo que sí Que aparecerá En Cali Vamos a dejar esto abierto Para que yo pueda escapar Cromwell 1111 Comenta Skull Y cerrar a la otra puerta Vamos a parar Vamos a la otra Claro Es que voy a probar una cosa Voy a ver si Voy a ir por aquí corriendo ¿Se ha cerrado la puerta? A ver si se ha cerrado Se ha cerrado Se ha cerrado la puerta No, automática Entonces Ah, vale No entiendo Se ha cerrado Está abierto Está abierto Está abierto Vamos al lío Que ya está Ya está averiguado Pero Ya está pasado Tío, pero Se lo juegan mucho Al límite no Estos han perdido Un montón de jugadoras Aquí al final Mientras no están Bueno Es que claro Si te has llegado aquí Es probable Que hayas pasado Un mal rayete ¡Alto! Soy la agente Dana Scully Del FBI No, de un paso más El edificio ha sido tomado Por... A la puta mierda Voy a intentar grabar A ver Vamos a intentar Yo creo que no me voy a dejar Grabar Desde el... ¿Verdad? Vamos Comenta es que te deja Unos segundos Para hacer algo Sí, pero Yo creo que era el pinchito ¿No? Van matar al tío Pero no No he podido hacerle nada Giro a la derecha Y giro a la derecha Lo único que me queda Es pincharlo Pero es que lo he intentado antes Pinchito Y no me deja ¿Qué es Kali? ¿Qué está haciendo? No puedo No me deja hacer nada ¿Y qué hago? Pinchito 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 Gira la llave Gira la llave Ah, vale Ah, pues sí, tenés razón Venga, rápido Kali Que me está apuntando Madre mía Madre mía Qué maravilla Qué muerte Más Unos Yo también era el mendigo Por si has confesado Por fin has confesado Por fin Yo era el mendigo Era el mendigo Uy, ya lo sabíamos Ahora me dan un premio Ya lo hemos acabado Agente Wilmore Sé que está disgustado Por lo que ha ocurrido A todos nos afecta Que uno de los nuestros Nos traicione Jamás me lo imaginé Era mi amigo Tal vez debería haber estado Más atento Ninguno de nosotros Es culpable Esa, cabrón Salvo el propio agente Cook Hola Pase, por favor Solo quería despedirme He hablado con la detective Hasta Dorian Parece ser Que registraron El apartamento de Cook Y encontraron Mi ordenador portátil Por lo visto Cook fingió Que alguien había entrado aquí Para que Pareciese Que le habían atacado Ya, Cali Sale más que Malder Veo que los agentes Malder y Scali Han hablado con el director Adjunto Skinner Sí, creo que su trabajo Ha llamado mucho La atención El colegio de los 5 Y es el director Adjunto Skinner Un gran admirador Aunque algunas de las cosas Que he oído Son demasiado Fantásticas Por decirlo suavemente Sí, señor Estoy de acuerdo Yo también le doy La razón en eso En fin He de coger un avión Pero el agente Malder Quería que le dijese Que ya se le han despertado Los pies Comenta y lo vendió Es una ley También quería darle las gracias No me lo habría perdido Por nada Pero ni una cena Ni un besito La mejilla Nada, era un desgracia Wilmore Ahora viene la fea Y te da un beso Tiene usted cara De estar agotado Wilmore ¿Por qué no se va ¿Por qué no se va a casa a dormir? Le veré aquí mañana A primera hora Y espero que me traiga El informe del caso Cuando venga Madre mía Estoy viendo el final Claw Madre mía Este es el final malo Este es el final malo Claw 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 1111 Comenta emboscada ¿Y qué haces en ese momento tú Claw Estás obligado Por tu umbría Tienes que Tienes que Luego digan que eres mariquita Tendrás que Pero has que Agente Wilmore Hostia Devuélvele el pinchito Creo saber lo que quiero Háselo Espera un minuto Iré a buscarlo Prefiero que no lo haga Ya Es mejor que lo conserve ¿Cómo? Volverá a necesitarlo Pronto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Ha dicho que se quede con el pinchito Y va a ver A la fea Hostia No hay una cena final ¿No? De Con la Hasta Hostia Bueno Todavía Todavía No El juego ha estado chulo Pero tiene unos cuantos Vaches El juego tiene unos cuantos Vaches Tiene unos cuantos No son fallos Yo tampoco lo puedo decir Que son fallos Porque también están dentro De la propio género Pero Tiene unos cuantos Vaches Por ejemplo Al principio Lo de las balas Claro Según el éxito Podría ser Aunque hay segunda parte Aquí juego Depende Hay dos juegos más Uno para Playstation 2 Y Hay que tener en cuenta Cuando salió esto La Playstation 2 No le queda un año y medio Por ahí Por ahí Para salir No le queda mucho Esto salió en el 2000 Bueno Bueno Hay que tener en cuenta Que el juego Salió un PC En el 98 Y la versión Esta En el 2000 O sea Que estaba a punto De salir De salir La La de La Playstation 2 A lo mejor Tenían pensado Cuando salió El DPC Bueno Es que está Este juego Tiene más de episodio De televisión Que de juego Bueno Pues A mí me ha gustado Me ha entretenido Tiene cositas interesantes Ahora Dentro del género Ni siquiera Un poquitín Lo veo un poco flojo No está mal Lo que pasa Que bueno No me ha llenado Mucho Yo me lo pasé Muy bien Con el Con el El VAP El VAP Pero bueno Es otra clase De entorno Tiene otra clase De incentivo Que buscaba A la gente Aficionada Dentro de aquí Ya está Ahora Hostia La parte final Tela 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 Así que son Cuatro Cedas Tato Barato No podría ser El juego A ver si sale Alguna cena Final O algo Lo que sí Que me ha encantado Ha sido El tema De la localización El doblaje Exactamente El mismo Equipo De 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 la Episodio De la serie De orde De la De 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 De